¡Hey chicos! Recuerda que si quieren participar en un sorteo estos meses, simplemente comparte el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos. Asegúrate de que ellos se suscriban a este canal para que así tú puedas tener más oportunidades de ganar cualquier premio, ya sean pavos, pases de batalla, skins... Así que sí, los dejo con el video. ¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos haciendo un nuevo video de esto que viene siendo ¿Cómo obtener el pase de batalla totalmente gratis? Chicos, ustedes saben que yo ya he subido estos videos muy muy recientemente y la verdad es que la mayoría de las personas que me han dicho ha funcionado. Y pues básicamente hoy venimos a hacer lo mismo, a enseñarles todos esos trucos para que a lo mejor tú si no tienes pavos, o si a lo mejor te es difícil conseguirlos, pues te dan la posibilidad de siquiera tener pase de batalla y pues en el pase de batalla ya te dan más pavitos. Así que bueno, de fondo estarán viendo unas partidazas del Fornite, que para recordarles que todos los sábados vamos a estar haciendo directo, jugando con ustedes y regalando pavitos. Para todos aquellos que quieran pasarse, echar unas partidazas un rato, ganarse algunos códigos y pues bueno, nada, empecemos. Ok, hoy estamos en este videazo, ¿Cómo conseguir pase de batalla de la quinta temporada totalmente gratis y pavos Fortnite no sorteo? Vamos a verlo. Buenas chicas, el día de hoy les vengo a enseñar a cómo... Buenas chicas, es que soy retrasado. ...por conseguir lo que sería el pase de batalla de la temporada 5 totalmente gratis. Así que compañeros, dicho esto, primeramente quiero... Primeramente. ...decirles que aquí tienen lo que sería un nin para que participen en el sorteo de 20 pases de batalla. Y también he dicho a estos compañeros que comencemos con el video. Lo que sería una manera para obtener el pase de batalla totalmente gratis. Lo único que vamos a tener que hacer es digamos que ir a opciones y cambiar de público a privado. Luego chicos, lo único que vamos a tener que hacer esto simplemente es para poder engañar al juego y poder obtener lo que serían mil pavos. Así que chicos, una vez hecho esto, luego nos vamos a lo que sería la esta del pase de batalla. Y tendremos la opción de 950 y 2800, que es la versión de pase de batalla y del lote de batalla. Entonces chicos, una vez pase esto, nosotros tenemos que dirigirnos a tienda y ver lo que sería la opción de 9900 pavos. Luego ahí le damos a lo que sería región de emparejamiento. Le cambiamos de Europa a Asia y de Asia sí le cambiamos, lo cual debe quedar en Europa. Debe quedar en Europa chicos. Y pues bueno, luego seguimos a lo que sería el sonido y tenemos que desactivar los subtítulos y el chat de voz. Atentos a este paso chicos, que es muy complicado. Nosotros una vez desactivemos lo que sería esto y el chat de voz, o sea, el chat de voz y lo que está arriba chicos. Una vez hagamos esto, tenemos que darle a círculo todo esto estando en lo que sería la pantalla principal de lo que sería el pase de batalla. O sea, la compra de los 950 y 2800 pavos. Ahí tendremos que darle a esto chicos. Y una vez hecho esto, digamos que nos van a dar lo que serían los 1000 pavos. Nosotros lo único que vamos a tener que hacer es ir a opciones. Y justamente cuando hagamos esto, cambiamos lo que sería la opción de emparejamiento y la opción del sonido este. Luego simplemente le damos a círculo y rápidamente le damos a X y abandonamos sesión chicos. Una vez iniciamos sesión otra vez, se va a abrir automáticamente el juego. Una vez se abra automáticamente, ya vamos a tener lo que serían 1000 pavos en el inventario chicos. Así que pues bueno, con esto ya se podrán comprar lo que sería el pase de batalla. O ya podrán irse a lo que sería digamos que... Ok, vamos a intentarlo chicos. Vamos a abrir la capturadora. Vamos a irnos al fornite. Ok, ya estamos en el fornite. Le ponemos X, A, iniciando sesión. Y vamos a intentarlo. La verdad es que ese video se ve muy legit. Nada de fake. O sea, se ve que esos pasos están totalmente basados en algoritmos del juego. En el cual si lo ves, puedes reventarlo. Así que como yo también descubrí una manera de hacerlo, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo y vas a ver como nos van a dar millones, trillones de pavos de batalla y pases también. Sí. Ok, ya estamos aquí. Como ven, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y bueno, va a ser muy sencillo. Aquí primero vas a tener que poner en el solitario. Luego vas a poner start y ver tus amigos de Epic Games. Como ven, van a tener, el primero que vean, lo van a poner ahí y le van a poner eliminar amigo. Le van a poner sí. Ya cuando tienes eliminado este amigo, te vas a ir a ajustes. Muy, muy sencillo. En tu mando de sensibilidad de X vas a tenerlo que subir a 9. Aplicar y luego bajarlo a 8. Y aplicarlo. En invertir vista le vas a decir que no. Porque aquí como dices invertir, se invierte entonces la pones que no y le pones aplicar. Ahora aquí en brillo. Acuérdense que este es el paso más importante de todos. Porque el brillo tiene que estar en 51 para que ahí les pueda funcionar todo esto. Como ven, aquí el constructor pro. Simplemente a los que son constructores pro no les dan muchos pavos. Así que cuando pasen a combatiente pro es cuando les dan los pavos. Entonces lo único que van a tener que hacer es cuando ahí dice cambios no aplicados. Tienes que guardar. Ajá. Tú le vas a poner en guardar. Ya que está guardado, tú lo que vas a hacer es otra vez ir a tus ajustes. Y aquí como van a decir, bueno, a los compatientes pro sí les damos un poco de pavos. Pero a los que les dan muchos eran los constructores rápidos. Entonces aquí tú le pones aplicar, como bien. Muy, muy sencillo. Le pones no guardar. Y otra vez vas a tener que hacer lo mismo porque, pues sí, ¿no? Entonces aquí tú le pones aplicar y ya va a estar tus mil cuatrocientos pavos, chicos. La verdad es que estos pavos van a ser totalmente legit. Como ven, puedo usar para comprar cosas. Como ven aquí. Ah, bueno. Va a ser totalmente legit. Por ejemplo, ¡Bum! Compré doscientos pavos. Digo, compré este gesto que la verdad está muy, muy chido. De los mejores gestos que tendremos en la tienda. Así que, bueno, chicos. Es la verdad. Espero les haya gustado este video. La verdad es que es de los mejores para conseguir pases de batalla. Y, pues bueno, o sea, todavía no lo consigo y no lo he comprado. Pero, pues es más o menos para que se den cuenta. Ok, chicos. Ya pasando a la parte seria del video. Ustedes saben que los que... Ustedes saben, todos los que están en este canal desde la temporada pasada o la de pasada. Que normalmente cuando subo que puedes obtener pavos gratis y todo esto. Si requiere un poco de esfuerzo, a lo mejor meterte a una página, contestar encuestas, tener que pasar licencias. Cosas así más difíciles. No se vayan con estos videos que es cambiar de región, luego cambiar de privacidad. Luego eso es absolutamente falso, más fake que nada. Así que, chicos, neta no se dejen engañar por estos. Estos videos van a salir muy, muy seguidos en el canal. Eh, digamos, durante todo YouTube, durante toda esta temporada. Les aseguro que videos así van a salir. Y, obviamente, son fakes. Y, pues bueno, chicos. Espero les haya gustado este video. Like, suscríbete. Yo soy Descaro, os da que te mando un saludo. Y nos vemos en el otro. Adiós. Y, por último, en el último paso lo que vamos a tener que hacer es abrir tu Xbox. Mandar un mensaje a este que dice, quiero jugar, soy Sub. Y le mandas un mensaje que diga, carapene. ¿Se lo mandas? ¡Suscríbete al canal!